Gracias. Gracias. Venga, seguid. Venga, rápido. Venga, venga. Venga, bien. Venga, bien todo. Venga, bien. Fuera, fuera. Venga, bien. Venga, bien. Venga, bien. ¡Date la vuelta! ¡Date la puta vuelta! Venga, decime un médico a la defensa. Venga, bien, bien. Venga, bien, bien. ¡Vamos! Venga. 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 Gracias por ver el video.